Ya dime si quieres estar conmigo si mejor me voy Tus besos dicen que tu si me quieres pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti pero dices que no No eres directa neta ya me estas cansando se concreta por favor Y en las noches que las estrellas hablen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste desde mi cabeza no sales y no lo digo por mamo Si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres tan especial para mi dime porque me has de sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redobito en tu trampa amor Ya dime si tu me quieres por favor Y he sufrido y me he enterado tanto por tu amor Y en las noches en que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste desde mi cabeza no sale y no lo digo por mamo Si me dices para ti quien soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres tan especial para mi dime porque me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Y en 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 las fuentes de Ortiz